Bueno, el proceso de implementación de teletrabajo en la SOS ha sido primero todo un tema de investigación, de asesoría con Mintic, un tema de benchmarking con Fundy, que somos como aliados en todo este tema, y ya de ahí para allá un trabajo súper juicioso en tema de seguimiento con el libro blanco, teniendo ahí como la biblia prácticamente de teletrabajo para nosotros. Después de todo el tema de investigación tuvimos un tema de análisis desde gestión humana para temas de cargos, análisis de funciones, todo el tema de descriptivos allí en el tema de estructura. Y después de esto una socialización con líderes en todo el tema de teletrabajo, un tema de sensibilización, y con ellos también hacer un cruce de análisis de cargos para ver, teniendo la percepción de ellos desde el proceso, qué cargos creían que son aptos para teletrabajar. Teniendo toda esta información estructuramos una tabla de competencias en las que nos van a servir como proceso de selección para tener la claridad que los teletrabajadores están totalmente aptos para cumplir esta función, y todo un tema de asesoría con la parte jurídica, un tema de otro sí, reglamento interno, y de la ARL para las condiciones de trabajo.